Espíarte a escondidas Y después de ese día enfermo mi sonrisa Que en mi Olimpo de Diosas eres tú quien domina Tengo tantas cosas para darte aún Todos los matices del azul Todas las luciérnagas bailando al sol De la música que emana de tu voz Imagina que un día se apagaran las horas Y un reloj invisible detuviera la historia Volvería, volvería a quererte Como quieren los vientos Acercarse a mi costa Por verte, conocerte Tengo tantas cosas para darte aún Todos los matices del azul Tu brisa Tengo tantas cosas para darte aún Todas las luciérnagas bailando al sol Tengo tantas cosas para darte aún De la música que emana de tu voz Tengo tantas cosas para darte aún Todos los matices del azul Todos los matices del azul Todos los matices del azul También podemos donde se apagaran las luciérnagas bailando